¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos sus amigos de Banda Artillería y quédense viendo el mejor programa, Grupero Sabor Musical. El mejor programa de Sabor Musical que se transmite todos los viernes en punto de las 5 de la tarde para todos los amigos de Atlixco de las Flores de Canal Nueva Atlixco TV. Ustedes lo podrán checar todos los lunes en punto de las 5 de la tarde en www.tzdigital.com. Saludo nuevamente a todos nuestros compadres de Tessuitlán, Puebla, que ya se unen a esta gran familia de Sabor Musical. Y seguimos con la información porque tenemos también información interesante sobre lo que viene siendo el evento de San Martín Texmelucan que hace poquito estuvimos ahí. 15 aniversario de Estereo Max FM 98.1. Gracias de verdad a todos nuestros amigos de Estereo Max por todas las facilidades que nos brindaron. Gracias de verdad a la licenciada Isaura González, Marisela González, Isaura Holguín. A todas ellas muchas gracias de verdad por estas facilidades que nos brindaron para estar ahí en el evento de Estereo Max FM en San Martín Texmelucan en el Tianguis de Autos Autópolis. Quiero también recordarles una función interesante que tenemos con nuestros compadres de Explosión Musical. Chequen la página www.explosionmusical.webs.com. Explosión con doble N y Musical con doble I latina. Nada más para que chequen la página. Ahí también pueden encontrar información de nosotros. Ahí vienen todas las entradas de lo que hacemos aquí en Sabor Musical. Ahí lo pueden checar también con mi compadre Antonio Fernández de Explosión Musical. Y también tenemos discos. Por acá tengo otro disco que la chiquita nos hizo favor de traernos por parte de nuestro compadre Pancho Barraza. También tenemos discos de Pancho Barraza por si se quieren animar. Manden el mensaje de texto 2225248306. Y también teléfonos en el estudio 4466040 y 4466064. Por acá antes de irnos porque yo en esta entrada me despido. Les recuerdo que tenemos infinidad de videos de Sabor Musical en lo que viene siendo la pestaña de videos. Ustedes le ponen rápidamente Sabor Musical todo junto con mayúsculas y con K. Y ahí van a encontrar todos los videos, todos, todos y cada uno de los videos de Sabor Musical Televisión. Para que los puedan checar son aproximadamente 160, 170 videos los que tenemos completamente en vivo de los diferentes lugares en donde grabamos Sabor Musical. Ahí lo pueden checar en lo que viene siendo YouTube, Sabor Musical en la pestaña de videos. Ahora sí yo me despido, soy su compadre El Salvaje Rafa Rosano. Gracias de verdad a todos nuestros amigos con los que hacemos fusión. Nuestros amigos de Corporativo Grupero, Explosión Musical, Espacio Tejano. Por ahí vienen también nuestros amigos de Gruperópolis, estamos en pláticas con ellos. 77 Radio, vienen fusiones interesantes. Síganos la huella en Sabor Musical Televisión. Ya obviamente está la fusión con nuestros compadres de TZ Digital de Zitlán Puebla. Allá estaremos todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. La chiquita Connie Leticia, el primo Tejano y su servidor, el salvaje Rafa Rosano. Yo me despido, nos checamos el siguiente viernes en punto de las 5 de la tarde. Nuevamente aquí en el mejor programa grupero que hay aquí en Atlixco de las Flores. Sabor Musical en uno de los mejores restaurantes. El restaurante El Forastero, ya lo saben. Boulevard Rafael Moreno Valle, 1810. Yo me despido hasta el siguiente viernes en punto de las 5 de la tarde. Chau. 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 Chau.